Editor, ¿Quién es la tuber más muslona? Tomo que rico, hola Que cae, si A ver, miren, pap, pap Joder, esto sí es cine Yo estoy toda 10 Dormí súper poco y no sé de dónde estoy sacando energía ahora mismo A ver, soñé varias versiones tuyas Amigo, ¿todo bien en casa? Al cabo, te voy a vaciar ¿Qué? Dime, dime que continúo y no se ve nada, cabo Porque si se ve otra cosa de estas mierdas Se baneo Efectivamente, ahora es sensible de Minecraft No se lo pierdan No, eso no lo dije yo Ahí dice 10 El taro me obligó Yo no dije eso No, no, no No, no, no ¿Cómo así? No entiendo El macho Ay, yo tampoco No, es que yo no sigo lo que dicta la sociedad Y yo Pasado Pasado Voy por mi propio camino A mis propios tiempos Señor, qué suerte tienen algunos Bien Agua, pum Espérense Espérense Adiós En el canal de Clips ¿Cuál canal de Clips? No lo sé Tú dime Una buena comunidad Mira, todos sabemos que llegamos a esto Porque les mostré la retaguardia Pero valió la pena Y sigue valiendo la pena Sí No vamos a mentir, ¿sabes? Maravillosa jugada El chat Digo, en el stream A ver Espera, estoy tratando de morir Los amo mucho Y a la gente que se pone de nota en el nombre Los amo más Me voy La historia nunca olvidará tu coraje y sacrificio Al 90% de su especie Comiéndose a sus dioses Y sentenciando sus almas a ser devorados también Por ella A ver, es waifu Tal vez tenga una chichis mal dibujada Pero Es transexual Ah, pues Bien No, pues Rikuba Solución Y la verdad es que Traumas La verdad es que ¿Cómo que demonio, gata o loli? ¿Cuándo yo he sido loli? Díganme una vez ya Una vez donde yo haya sido loli Hay clip No me pasen clips Como los domingo y chat Patea Me alegra que sepas Que yo soy mejor Muchas gracias De todas formas Leen como por esa suscripción Es que no sé ni qué darte Un beso quizás Sí Que entro a la calle Ate y gros Alguien maniagro Sigue mi vida Onda Dije ¿Quién? Carajo ¿Cómo? A ver ¿Cómo? Tú invertiste en NFT Cállate Hay gente que todavía Invierte en criptomonedas Todavía hay criptobrosa Además de mi jefe No, mentira Mentira, mentira Me fue Próximo stream Despedida Me callaron Me callaron Músculos Ok Mira, mira Aquí tiene Wow Sin cartas Sin cartas Pero les puedo dar un besito La llevaré a casa con mamá Puedes decir El mundo ¿Cómo estás? Y la niña ¿O niña? O niña No, van de V-stars ¿Qué le haces a mi perro? Miren Si no es el último El próximo directo Digo niña Y no solo niña Sino que también ronroneo Y no solo eso Me vuelvo sumisa La palabra del día No, no es Hermosos Digo, ¿por qué los estoy insultando? Quiero decir Amores míos No digas Uno más uno Eso es muy difícil La verdad No hay Dios Muchos números En mi chat Basta Basta ¿Cómo que uno más uno? No, no, no Es muy difícil El chat ¿Qué? ¿Te voy a jugar? ¿Te cuento navideño con las cariñosas? No me importa que estén cariñosas Igual aquí te veo, arneros Pasado, pasado Aquí te veo donándome igual, ¿verdad? Amigo, ¿todo bien en casa? Miren, podemos vivir juntos Oh no Así parece que me están cargando ¿Dónde hay una oveja? ¿Una oveja blanca de preferencia? Si esto fuera una broma ¿Dónde está el chiste? ¿Dónde está la gracia? Para empezar ¿A quién le hicieron la broma? ¿Con quién bromearon? ¿O en un todo? ¿Dónde está el propósito objetivo De hacer esto? Uy no, chat ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Nani? Oh no Ya antojaron Sí amor Vaporeon es el único Pokémon Dejen a lo de Vaporeon, por favor Ja, no te lo creen ni tú Ay sí Todo listo, todo listo, todo listo, todo listo Voy a estar en el debate De ser feliz o encajar en la sociedad Cuando me toque elegir Starter Sí, chat Voy a estar en ser feliz Me va a doler la decisión que voy a tomar Cinco Dios mío Gracias Dios Y me encanta que me avienten cosas en la cara Dí que eres sumisa No me siento muy orgullosa de esto Pero soy sumi Así que tal No me importa Sí Yo Sí Love No 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 No